La hora de despertar es otro día gris, no quiero seguir así En un papel relucian unas melodías, son esas canciones que ayer compartimos los dos Porque cuando algo duele te marca fuego Y se va encarnando en tu interior No ves salidas de esta agonía Cuántos golpes más se van a tu corazón Pensé que te marchaste y un nudo dejaste con las cosas que no te pude decir Cerraste la puerta y sin mirar atrás y yo no pude hacer nada más Tienes que asumir que te perdí otra vez Porque cuando algo duele te marca fuego Y se va encarnando en tu interior No ves salidas de esta agonía Cuántos golpes más se van a tu corazón ¿Cuántos golpes más se baja tu corazón? ¿Cuántos golpes más se baja tu corazón? ¿Cuántos golpes más se baja tu corazón? Jéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Muchas gracias.